Con el pasar de los años, el género de carreras ha estado en una constante evolución a la par de las nuevas tecnologías y orientado principalmente por la búsqueda de brindar una experiencia cada vez más cercana a la realidad. Sin embargo, por suerte siempre van a existir aquellas obras que buscan traer de vuelta la esencia de los clásicos del pasado. Este es el caso de Horizon Chase Turbo, un juego desarrollado por el estudio brasileño Akiris y que busca rendir un homenaje a aquellos inconfundibles títulos de la vieja escuela como OutRun, Top Gear, Lotus o Pole Position, los cuales se caracterizaban por presentar mecánicas de conducción bastante simples y comunes de ver en las máquinas arcade a finales de los 80 y principios de los 90. Horizon Chase Turbo nos ofrece una experiencia de juego que busca emular estos clásicos con un aspecto visual simple y minimalista pero de una jugabilidad intensa y frenética. El objetivo es simple, tenemos que pisar a fondo el acelerador para alcanzar el primer lugar en carreras breves que toman de 2 a 3 minutos. Para esto deberemos superar a otros 19 competidores comenzando siempre desde el último lugar. Escalar las posiciones superiores requerirá esquivar a los vehículos que nos llevan la delantera. La velocidad y los buenos reflejos serán fundamentales para abrirnos paso hacia el primer lugar, tomando las curvas adecuadamente y evitando a toda costa colisionar con el escenario o con otro competidor. Si queremos alcanzar la victoria prácticamente no hay cabida para errores, ya que tras cada impacto perderemos una considerable ventaja. Sin embargo, podemos enmendar en parte estos errores haciendo uso de las 3 cargas de nitro que tendremos en cada carrera. En el modo principal del juego tendremos que dar una vuelta al mundo recorriendo más de 100 pistas a lo largo de 12 países y 48 ciudades diferentes. Podremos competir en lugares como las calles de California, la sabana africana, los helados parajes de Islandia e incluso las carreteras de Santiago, Atacama y Villa Rica. Para progresar deberemos reunir estos emblemas dorados que obtenemos no solamente ganando carreras, sino que también reuniendo banderas que se encuentran distribuidas por toda la pista. Si conseguimos obtenerlas todas y llegar en primer lugar, conseguiremos un super trofeo y habremos completado verdaderamente el circuito. Esto entrega un factor de rejugabilidad a cada pista, ya que tendremos que revisitarlas si pretendemos obtener todas las banderas y completar el juego al 100%, algo que por supuesto también nos ayudará para desbloquear los más de 30 vehículos disponibles. La dificultad del juego se deja notar progresivamente mientras avanzamos por las diferentes copas, lo que nos obligará a experimentar con los vehículos que tengamos disponibles hasta encontrar uno que reúna los parámetros adecuados para superar el circuito. Podemos obtener mejoras para estos parámetros tras completar una carrera especial que podemos desbloquear en cada locación, algo que será fundamental para nuestro progreso. A medida que avanzamos será cada vez más notoria la necesidad de recargar nuestro tanque de gasolina. Para evitar quedarnos sin el preciado combustible deberemos recolectar estos íconos rojos que están repartidos en lugares específicos de la pista. Gráficamente estamos frente a un juego bastante fluido y de colores vivos, que a todas luces busca entregar una sensación visual similar a la de los clásicos de antaño, donde el horizonte se generaba a medida que recorríamos el camino. Los múltiples circuitos poseen una identidad propia al ser ambientados con elementos característicos de la locación donde se encuentran, por lo que ninguna pista se sentirá igual a la otra. Y esa intensa sensación de velocidad hace que recorrerlas sea todo un placer. La banda sonora también es un aspecto potente que mezcla la musicalización de los racing games del pasado con sonidos modernos. Además viene directamente de la mano de Barry Leach, compositor escocés responsable de la banda sonora de múltiples títulos incluyendo la del legendario Top Gear. En la dimensión jugable contamos con controles simples pero precisos que evidentemente también buscan igualar la sensación de control entregada por sus referentes del pasado. Sentiremos que prácticamente más que estar en control de nuestro vehículo estamos controlando el fondo del escenario. Pese a que contamos con un botón de freno nos olvidaremos rápidamente de que existe al notar que la pérdida de velocidad en cualquier punto es un error que nos puede costar muy caro. En cada curva pronunciada podemos sentir que nuestro vehículo es guiado automáticamente como si fuera en una especie de carril, lo que nos limita solamente a intentar permanecer en la pista esquivando a los otros competidores y evitando colisionar con los bordes. Algo que parece simple en un principio, pero a medida que avanzamos el desafío se irá incrementando exponencialmente. Además del modo principal, podemos desbloquear otras modalidades como el clásico modo torneo, donde competimos en cuatro circuitos diferentes para sumar puntos en base a nuestra calificación. Una zona de juegos con diferentes desafíos específicos y un modo resistencia donde seremos eliminados si quedamos por debajo de la quinta posición. Horizon Chase Turbo también cuenta con un multijugador local de hasta cuatro participantes, algo que sin duda nos recordará inevitablemente a esas largas y competitivas tardes con amigos en pantalla dividida. Aunque es una verdadera lástima que no se haya implementado una modalidad online para competir con jugadores de todas partes del mundo. Personalmente no soy un fan acérrimo del género de carreras, pero debo decir que sí pasé un muy buen rato con este juego. El modo principal es bastante extenso y puede tenerte decenas de horas pegado a la pantalla. Los múltiples circuitos tienen una personalidad única y son todo un agrado visualmente. Su gran variedad de locaciones y climas hacen que nunca los sintamos monótonos o repetitivos. Pero lejos, lo mejor para mí es esa intensa sensación de velocidad que experimentamos al recorrer los circuitos y que es complementada con un sólido control que cumple a todas luces con la tarea de llevarnos de regreso al pasado. Horizon Chase Turbo se encuentra disponible en Steam, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Se los recomiendo bastante, sean o no jugadores veteranos, ya que de seguro pasarán un rato agradable con este juego de tonos simples pero de alta intensidad, y que sin duda cumple con su objetivo de rendir un merecido homenaje a los clásicos del pasado. ¡Suscríbete al canal!